Estamos esta noche aquí en el pabellón Santa Cruz, en el stand del Grupo Samp, que hoy estamos lanzando los diferentes servicios que como grupo corporativo estamos dando a toda la población de todo Bolivia y así también mostrando nuestros servicios a nivel internacional. ¿Cuáles son estos servicios que tienen? Bueno, nosotros tenemos nuestro ecosistema de educación, estamos hace 28 años a nivel nacional, ahora internacional. Dentro de nuestro ecosistema tenemos más de 16 unidades de negocio, desde kinders, colegios, institutos y todo lo que son las unidades de posgrado. ¿Este es para aquellas personas que quieren emprender un negocio o hacer que sus hijos, como dicen, de la sección de estrellas? Así es, bueno, como grupo corporativo estamos trabajando en el rubro de educación, como les decía, desde los más pequeñitos con nuestro kinders, este año estamos lanzando una aplicación única en Bolivia y fomentando a formar profesionales bilingües desde pequeñitos con la plataforma de inglés, donde es una metodología diferente, nueva, donde los niños aprenden el inglés con una metodología lúdica a través del juego y está realmente teniendo muy buena aceptación en estos 10 días de feria. Ya tenemos muchos niños ya inscritos en nuestro programa y así también ya para los jóvenes, los adolescentes o en este caso personas profesionales que quieran aprender también inglés, tenemos la plataforma de GOAP para que ellos puedan aprender este idioma y con el inglés obviamente te abre las puertas al mundo. Ahora es importante el idioma inglés, en este caso, ¿no? Para los negocios, para los estudios, para los negocios. Bueno, nosotros ahora en la feria estamos mostrando todos los beneficios que todas las personas que se inscriben, ya sea a cursos de inglés, a diplomados, a maestrías, cursos de capacitación, forman parte del grupo ESAM y tienen muchos beneficios, tanto nacionales como internacionales. Nosotros tenemos alianzas, convenios con universidades extranjeras de México, Estados Unidos, de España y a raíz de que son parte de esta comunidad tienen muchísimos beneficios de intercambio, posibilidades de poderse ir a estudiar, hacer dobles certificaciones. También tenemos lo que es nuestra plataforma que es ESAM Global Talento, donde nosotros enviamos a personas profesionales en diferentes áreas a que puedan hacer pasantías en diferentes lugares que nosotros tenemos convenios. ¿Pero puedo también hacer aquí una membresía? Así es, justamente este año estamos haciendo el lanzamiento de nuestras membresías de educación a través de nuestro ecosistema que tenemos todas las etapas de educación. Estamos haciendo el lanzamiento para que las personas puedan adquirir esta membresía y tener múltiples beneficios, tanto nacionales como también internacionales. ¿Con esto caberá un poco el costo para la vida de la etapa? Así es, y lo más importante, muchas veces nosotros tenemos niños en casa, adolescentes o personas mayores que quieren capacitarse y no encontramos todo en un solo lugar. En cambio, dentro del grupo corporativo ESAM encuentran todo el tema de educación con nosotros, desde kinders, desde institutos, desde colegios y el tema posgradual.